El Romanticón, con este éxito que tú ya lo escuchas en la interpretación única para ti, Zezabu. Que me quitas, que me robas y que me matas. ¿Se la saben, sí o no? Tal vez algún ladrón, algún presente, malgace lo que yo solía ser verte. Tal vez algún señor de mucha plata, de poca precio a nuestro amor como si nada, como si nada. Alguna tarde, alguna noche, descampada. Este amor que tantas veces entregaba, que no olvidado en otro pie. Mira así como si nada, como si no importara nada, como si nada. Me has arrancado el corazón, con toda guía de más. Te lastimaste y me has llegado, si no esperas. Mis ilusiones, amor mío, como si nada. Y es así mi amor. Y ahora, como me quitas este amor, como si nada. Como si me importara nada. Luché por tu querer, te di todita mi vida. No sé qué voy a hacer, sin tu caricia estoy perdido. Y ahora, como me quitas este amor, como si nada. Como si no importara nada. Yo que te enseñara la vida, todo lo bueno y lo malo. Y ahora solo me ha secado, a dolorido y amargado. Y ahora, como me quitas este amor, como si nada. Como si no importara nada. Y ahora, como me quitas este amor. Como si nada, como si no importara nada. Ay mami, que ahora no te tengo, que es lo que voy a hacer. Mi corazón se marchitó, porque ya no estás más a mi lado. Y ahora, como me quitas este amor, como si nada. Y es verdad, como si no importara nada. Y que viva la soltería, huevo. Los fringos y piscinazos. ¿Dónde están? Se fue. Se fue. Demasiado romántico. Y ahora, como me quitas este amor, como si nada. Como si no importara nada. Y que excusa puede darte, si fallaste ese amor. Y mandaste la esperanza, que le envíe por el corazón. Y ahora, como me quitas este amor, como si nada. Como si no importara nada. Así me quitaste su amor, como si nada. Como si nada te importara. Como si nada valiera. Demasiado romántico. Como si no importara nada. ¡Gracias!